Despertó el gigante amarillo, goleada a Jaguares de 5 a 0 en el Azteca, repaso a Pumas en la visita a CEU, nueva goleada ahora en CONCACHAMPIONS a Zapriza, la maquinaria del gol americanista parece empieza a funcionar y acomodarse como principal aspirante al título tanto de la liga mexicana como de la liga de campeones de CONCACAF, más cuando el fin de semana parece recibir a una víctima propiciatoria, los leones negros, el último lugar de la tabla porcentual y principal candidato a descender que se meterá al Azteca donde buscará evitar su quinta derrota consecutiva ante un equipo que ha convertido 9 tantos en sus últimos 3 partidos incluidos 2 de liga y 1 de CONCACAF. Artillería pesada azul crema contra una de las peores defensivas de la liga MX que no conoce lo que es ganar desde el 11 de enero de 2015 y que ha perdido 5 de sus últimos 6 encuentros jugados, momento más que propicio para que se confirme el despertar que tanto se anunciaba del gigante amarillo, habrá que ver si dicho coloso emplumado no resulta con pies de barro.